Y escuchar entonces las declaraciones del ministro. Adelante, ministro, por favor, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, hermanas, hermanos de la prensa. Gracias por visitarnos nuevamente aquí. Emocionados viendo, más que todo, desenvolverse a nuestros jóvenes señoritas estudiantes. Y por eso, para nosotros, los del Ministerio de Educación y los del Gobierno, es muy importante, más que todo, ver cómo se desenvuelven nuestros jóvenes señoritas estudiantes. No podemos defraudar cuando decimos que no ha sido consensuado. Los directos, más que todo, interesados son nuestros jóvenes señoritas estudiantes. Han participado. ¿Cómo podemos coartar ese derecho? Que ellos tienen de participar, de emitir opiniones, criterios sobre su formación, sobre su educación. Y hoy, justamente, hemos estado reunidos con nuestros jóvenes señoritas estudiantes, planteando estas necesidades de trabajar, de compartir experiencias. Y, más que todo, preocupadas, preocupados, de que la educación debe ir siempre en la línea del avance del desarrollo de la ciencia y tecnología. Eso creo que es importante y lo han expresado en la reunión que hemos tenido en esta tarde. Muy importante, nosotros destacamos ese trabajo que están haciendo nuestros jóvenes señoritas estudiantes. Y, con seguridad, esos mandatos que han recibido de sus bases, y hoy lo están expresando y ustedes son testigos. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cómo quieren una educación? Y, por eso, es importante que el Ministerio de Educación y todos los colegas maestros y maestros tengan que trabajar. Entonces, informar, estimados de la prensa, hermanos y hermanas de la prensa, nosotros ya estamos, más que todo, listos para que el día miércoles 1 de febrero, empecemos nuestras actividades educativas con la inauguración. Primero, va a estar, está previsto realizar esta inauguración en la unidad educativa Quiro Villa Gómez de la ciudad de Oruro, más que todo, para poder homenajear el aniversario de nuestro departamento de Oruro. Pero, además de eso, estará también nuestro vicepresidente en otra unidad educativa, nuestras hermanas ministras, ministros también en los otros departamentos. Y, entre todas y entre todos, vamos a llevar adelante esta inauguración. Ya a partir del primer día vamos a estar mirando esa alegría, tanto en las calles como en las unidades educativas. Y lo más resaltante es de que vamos a empezar las labores educativas de manera presencial. Y eso es lo más importante. Creo que tenemos que, más que todo, destacar es el trabajo de nuestro Ministerio de Salud, quien nos está garantizando, no solamente en todo aquí en el altiplano, sino también en el oriente, en donde el día de ayer, ustedes han visto, se ha trabajado, más que todo, para poder prevenir el tema del dengue. Y eso es lo más importante para que podamos garantizar el inicio de las labores educativas. Ministro, ¿cómo reciben ustedes, en La Paz, por ejemplo, el Magisterio ha dicho que va a movilizarse el 8 de febrero y ellos no van a aplicar la currícula nueva? ¿Cómo reciben todas estas críticas, bueno, de algunos sectores, no en general, en Política? Lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. A ver, uno, evidentemente los medios de comunicación están reflejando estas expresiones o esta posición de la Federación Departamental de la Paz, a la cabeza del profesor José Luis Álvarez, en donde ellos ratifican el rechazo. Pero, sin embargo, habría que analizar más allá también, porque existe predisposición de sus mismos dirigentes. Si ustedes revisan las redes sociales, ¿cómo se expresan sus mismos dirigentes que están de acuerdo, que responden a la situación actual, nuestra educación, ellos quieren trabajar, etcétera, etcétera? Y por eso le tildan de traidora, de traidora a esos colegas dirigentes, sus co-dirigentes. Y eso también tiene que reflejar la prensa. Pero también tenemos que reflejar la cantidad de miles y miles de colegas maestras y maestros que se han actualizado. Minimizando, más de 150 mil de colegas maestras y maestros que se han actualizado. Y vamos a continuar. Mañana, por ejemplo, les vamos a invitar también a las 15 horas, tenemos una firma de convenio con AGETIC sobre el trabajo que vamos a desplegar en lo que respecta a la capacitación sobre robótica. Al margen de que hemos realizado, vamos a seguir fortaleciendo. Nuestra unidad especializada de formación continua, la UNEPCO, también lo está lanzando seguramente entre el día miércoles o jueves, la convocatoria para poder capacitarse en sexualidad, en robótica, en ajedrez, etcétera, etcétera. En matemática financiera, todos los nuevos componentes que están en nuestra nueva currícula. Entonces, no puede haber argumento para decir que no existe, que no conocen. No, de ninguna manera. Uno, no podemos desconocer esa voluntad, esa participación que han tenido nuestros jóvenes estudiantes en el tema de la currícula. A nuestros padres y madres de familia, a nuestras universidades, a nuestras instituciones públicas, privadas, a nuestras organizaciones sociales, no podemos desconocer. ¿Qué hay que seguir hablando? Hay que seguir hablando. ¿Qué hay que seguir discutiendo? Hay que seguir discutiendo, porque la educación no se para ahí. La educación va a seguir mañana, pasado, al año. Vamos a, necesitamos actualizar más. La ciencia y tecnología no duermen, avanza. Y educación tiene que ir paralelamente a ello. Entonces, creo que es importante, más que todo, uno, destacar ese trabajo que están realizando los colegas maestros y maestros. Y, más que todo, pedir a que reflexione el profesor José Luis Álvarez. Creo que es importante, más que todo, uno, hacer referencia a que la gestión 2020-2019 ha sido el artífice para el tema del golpe de Estado. Y me imagino que nuevamente está entrando en la dinámica de poder coartar ese derecho a la educación de nuestros estudiantes. No puede haber eso. Pero, ¿esta nueva curricula se va a aplicar paulatinamente? ¿Con qué se va a iniciar? Porque no va a empezar todo de golpe. Así es. Este proceso es, más que todo, esta implementación es procesual. No va a ser de golpe. Vamos a ir implementando de a poco. Y eso es lo que tenemos que destacar. Por eso, hay algo más que yo quiero aclarar. Miren, tenemos, aquí hay un curso-taller sobre razonamiento verbal y pensamiento lógico y TICS para aprender ajedrez. ¿De dónde es? Es de la Federación Departamental de Educación Urbana de la Ciudad de Cochabamba. Entonces, felicitamos a la Federación de Cochabamba porque está contribuyendo. O sea, miren, está rechazando y después la Federación está coadyuvando justamente en la implementación con la capacitación. Eso no es mentira. Hay que felicitar a los colegas, los que se están preparando, actualizando y a las federaciones que están trabajando también así. No es el único. Otro curso-taller en mecánica electrónica y robótica para el nivel secundario, la Federación de Cochabamba. De Educación Urbana. Felicitamos a la Federación de Cochabamba que está contribuyendo. Necesitamos así que propongan, que contribuyan. Desde aquí nosotros hacemos nuestras más sinceras felicitaciones. Lo mismo acá. Esto no me estoy inventando. Lo estoy sacando de sus mismas publicaciones. Entonces, ¿por qué nos vamos a contradecir? Si aquí nuestros jóvenes, señoritas, nos están esperando con ansias, con esa sed de aprender, ¿por qué le vamos a coartar ese derecho que tiene? Tenemos que trabajar. Por eso yo invoco a cada uno de nuestros hermanas, hermanos, dirigentes, de las confederaciones, de nuestras federaciones, trabajar siempre para poder seguir llevando adelante nuestra educación. Y siempre iremos, más que todo, fortaleciendo ese derecho a la educación. Y no permitamos que se coarte ese derecho a la educación. Bajo ningún motivo. Y no podemos permitir eso. Ningún maestro o maestro puede permitir. Y nuevamente, felicitamos a nuestros colegas maestras y maestros que se han actualizado, predispuestos para poder arrancar el primero de febrero de esta gestión en la ciudad de Aurora y en todos los departamentos. Eso es lo que más que todo quiero informar. ¿Cómo se va a aplicar esta nueva curricular también en áreas rurales? Realmente hay, obviamente, muchas más deficiencias que en la ciudad, desde cierto. ¿Cómo se ha visto ese mecanismo, por favor? Bueno, muchas veces lo estamos satanizando de que si esta actualización curricular fuera estructurada el 100%, no es, estimados de la prensa, no es. Si no, es una actualización, más que todo, de algunos contenidos curriculares, como el caso de sexualidad, como el caso de la matemática financiera, como el caso del ajedrez, como una estrategia didáctica, como lo que es el tema de la robótica, y así sucesivamente contenidos que van a ir desarrollando de a poco, vamos a ir contribuyendo. Hace rato estuvimos reunidos con AGTG. Ellos están prácticamente, ya tienen un plan para poder desarrollar esos cursos de capacitación en robótica. Lo van a hacer. De a poquito hay que ir avanzando. Lo mismo nuestra UNEPCO y así sucesivamente también están preparando nuestros institutos técnicos donde tienen robótica. La robótica no es novedad. Ustedes conocen, no es novedad. Hemos implementado solamente, hay que ir más que todo, desarrollando, incentivando esa imaginación desde nuestros niños. Necesitamos eso. Queremos que nuestros jóvenes estudiantes egresen de la universidad como profesionales utilizando tecnología. Nuestros agrónomos utilizando tecnología. Nuestros economistas, todos nuestros profesiones que egresen con esa capacidad. Solamente queremos incentivar la imaginación a cada uno de nuestros estudiantes que están en ese camino. Nada más. Es un trabajo que tenemos que hacerlo porque nos obliga a la ciencia y tecnología poco a poco. No solamente en el área rural, en el área urbana igual. Igual. Vamos a seguir nosotros capacitando no solamente en el área urbana, también en el área rural. Con mayor prioridad en los lugares alejados donde muchas veces no tienen posibilidad. Después de irse no van a poder volver porque eso tenemos que tomar en cuenta como Ministerio de Educación. Particularmente son nuestros contextos, nuestros pueblos indígenas. Y eso no lo podemos dejar en el marco de la Constitución. Ustedes saben muy bien que tenemos nosotros un directorio para poder trabajar más que todo con estos pueblos vulnerables que en este momento estamos teniendo. Y eso es importante más que todo apoyarles, fortalecerles desde la educación y en eso vamos a trabajar. Ministro, en el tema de la capacitación que se ha dado a los maestros, ¿será suficiente, por ejemplo, que los maestros hayan recibido esa capacitación en robótica, considerando que es un tema bastante complicado, complejo, y para que puedan distribuir o impartir con los estudiantes primero? Y segundo, Ministro, ¿qué va a pasar con aquellas unidades educativas que han dicho que sí iban a iniciar las labores escolares, pero con la currícula anterior? ¿Qué va a pasar con los profesores y con los establecimientos? A ver, lo primero, miren, nada es suficiente, nada es suficiente. Lo que nos hemos formado en las universidades, en las escuelas superiores de formación de maestros, etc., nunca ha sido suficiente. Si no, más al contrario, tenemos que seguir profundizando nuestra formación, nuestra actualización profesional. Queremos llevar, más que todo, un conocimiento, un aprendizaje renovado para nuestros estudiantes. Nunca podemos decir que es suficiente, nunca lo hemos dicho de que aquí con esto termina, no. Esta es una primera parte. Vamos a continuar con la segunda parte para el segundo trimestre, como Ministerio. Pero desde el punto de vista especializado, el tema de robótico no podemos, nuevamente yo reitero, no podemos satanizar que es tan complicado. Entonces, ¿por qué hemos tenido los ganadores, por qué hemos tenido esa excelente representación de estudiantes bolivianos y bolivianos en el exterior? ¿Quiénes lo han enseñado? Nuestros colegas, maestros y maestros. No son otros, como dijo algún dirigente que aquí los de la NASA tienen que venir a enseñar robótica. Extremos, a esos extremos estamos llegando. No, de ninguna manera. Por eso yo hace un momento les decía de que vamos a continuar. Mañana, por ejemplo, firmamos un convenio con AGETIC, vamos a trabajar con AGETIC y con otras organizaciones en el tema de seguir profundizando la actualización curricular. Pero además de eso hay que tomar en cuenta. Y además de eso, hay muchos colegas, maestros y maestros que están con diferentes áreas de conocimiento. Al margen de su formación, no se han formado, sino igual lo están asumiendo. Y eso no es mentira. Es su capacidad que tienen nuestros colegas, maestros y maestros. No lo podemos, más que todo, menospreciar ese conocimiento que tienen nuestros colegas, maestros y maestros. O sea, únicamente algún dirigente está hablando desde ese punto de vista. Pero a ver, pregúntenle a los colegas de base, aquellos que se están capacitando, formándose permanentemente, tienen otra visión. No es de que sea digitado de ninguna manera. Están con esa predisposición de llevar adelante nuestra educación. Entonces, yo creo que es importante, más que todo, trabajar. Y cuando nos dicen que no vamos a implementar, eso son muchas veces versiones de dirigentes. Yo quisiera, más que todo, invitar a cada uno de ustedes, a las unidades educativas, verificar cómo están trabajando. Cómo están trabajando. Por eso, esto no es tan complejo como lo están expresando. No. Más al contrario, nuestros colegas, maestros y maestros se caracterizan por actualizarse de manera permanente. Y eso no lo resaltan. Y tenemos que valorar ese esfuerzo que realizan cada uno de los colegas, maestros y maestros. Por eso, con seguridad, cuando vayamos en la implementación, vamos a ver cómo va avanzando. Seguramente, vamos a tener dificultades. Pero sobre esa base, hay que seguir ajustando, hay que seguir trabajando, hay que seguir coordinando para que nuestra educación vaya adelante. Lo más importante es la educación de nuestros jóvenes señoritas. En ellos tenemos que pensar. Ellos son nuestro presente y nuestro futuro. Hay veces estamos pensando en nosotros y no debe ser así. Y primero son ellos y en ellos, en nuestras niñas, niños, jóvenes, señoritas, en ellos tenemos que pensar. Muchas gracias, hermanos y hermanos. Bien, ahí están las palabras del ministro de Educación, confirmando el inicio de clases para el próximo 1 de febrero y revelando algunos otros detalles a propósito de la modificación, los ajustes y la implementación paulatina de la currícula escolar para esta gestión 2023. Nosotros continuamos hablando de educación y la realidad aquí en la ciudad de México.